Volvemos a este Primera Mañana y te lo anticipaba. Hoy jueves nos acompaña nuestra psicóloga Carla Corol para hablar de algo que nos cuesta a todos. Sí, a todos y hay que reconocerlo. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros defectos? ¿Cómo estás Carla? Buenos días. Hola, Augusto. ¿Volviste? Volví. Y un día volví. Qué difícil que es reconocer, primero que uno se equivoque y después reconocer los defectos que uno tiene. Totalmente. Bueno, ahora se ha popularizado mucho esto que se llama la ley del espejo, pero en realidad es un mecanismo que ya conocemos hace un montón de tiempo y que Freud lo ha llamado el mecanismo de la proyección. Pero uno mira en el espejo lo que quiere. Claro, sí, totalmente. Pero esto de ver afuera un montón de cuestiones que nos molestan a nosotros, entonces vamos y atacamos eso, pero en realidad tiene que ver con un montón de cuestiones personales que no nos gusta reconocer en uno mismo. Entonces es el otro el que es violento, el que es malo, el que es egoísta, pero tiene que ver con uno. Entonces es mucho más sencillo por ahí apuntar con un dedo afuera y hace mucho tiempo leí en un cuento de Jorge Bucay. Hay muchos psicólogos que están en contra de Jorge Bucay. Yo igual lo banco un poquito porque lo he leído varias veces, digamos, que corresponde más a la teoría de la Gestalt. Y en la pluralidad está el conocimiento. Sí, totalmente, totalmente. Además uno tiene que leer para después manifestarse a favor o en contra. Bueno, yo le decía que animaba por ahí a sus pacientes a que se enojen en terapias agrupables, la pareja se enojen y señalen a sus parejas y le digan todo. Y que cuando lo estaba señalando le decía, bueno, quedate quieto ahí, que cuando un dedo estaba señalando hacia otra persona, tres dedos más apuntaban hacia uno mismo. Y es una anécdota que a mí me quedó muy marcada porque es cierto, es como que todo el tiempo estamos apuntando con un dedo hacia el otro sin darnos cuenta que tres dedos apuntan hacia uno mismo. O sea, cuando yo al otro le estoy diciendo, vos sos un egoísta, a vos no te importa nada, qué sé yo, me estoy diciendo a mí mismo, yo soy tres veces más egoísta que vos, soy tres veces más que no me importa nada. Pero en realidad no lo vemos, es como que siempre es el otro, el otro es el enemigo, el otro es el que se comporta así, el otro y no revemos nuestras conductas, lo cual hace imposible que las modifiquemos porque si no podemos identificarlos de nosotros mismos, después no puede haber una toma de conciencia que es fundamental para poder cambiar. ¿Está en la esencia del ser humano o hay alguna persona, o hay un porcentaje que dice, bueno, yo reconozco mis errores y no soy así, no proyecto en ver los defectos del otro que en realidad son los míos? Es un mecanismo de defensa, o sea, no es que está en la esencia del ser humano, nadie nace así, pero lo vamos aprendiendo. Pero como yo siempre digo, todas las conductas son aprendidas, se pueden desaprender y aprender nuevas. Es un mecanismo obviamente que es defensivo, lo que buscamos es no sentirnos heridos, es protegernos de los demás. Pero realmente uno tiene que empezar a preguntarse si de repente yo estoy teniendo problemas con todo el mundo, si estoy parado de esta vereda, ahora que hablamos siempre de la grieta, y el otro es el violento, el otro es el que tiene el discurso del odio, o el otro es el que tiene el discurso del amor, o el otro es el que tiene... Y entonces yo de qué lado estoy, porque ¿quién tiene la potestad para decir yo tengo el discurso del odio, o yo tengo el discurso del amor, o yo tengo el discurso... O sea, nadie, entonces... Y a veces en pos de defender el discurso del amor en contra del odio, también soy violento. Entonces se da como toda una confusión, y las personas no se terminan de dar cuenta, pero si nosotros nos ponemos a leer entre líneas, todo eso se trasluza. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir? ¿Por qué es tan fácil ver, como se dice, digamos, la paja en el ojo ajeno, y no poder ver la vía que tenemos entre nosotros? Imaginate, esto lo dice en la Biblia, o sea, imaginate hace cuánto tiempo, cuántas filosofías, digamos, ya se viene planteando esta situación de que es mucho más sencillo echar la culpa afuera, ver las cosas afuera, y ser incapaces de reconocer en uno mismo los defectos que tenemos. Bueno, hablabas que no reconocer los efectos lleva también a generar violencia. Esa violencia y ese no reconocer defectos, ¿es de mayor impacto cuando es cara a cara o a través de redes sociales? Bueno, redes sociales creo que es mucho más sencillo, porque la realidad es que a través del anonimato uno piensa que puede decirlo primero, que se viene a la cabeza, y es la realidad. Lo cual no quita, digamos, importancia que tal vez a través de las redes sociales uno se ve como arengado por un gran grupo, por una gran masa, y después se puede trasladar a lo individual. La semana pasada hablábamos con María José a raíz del atentado que había sufrido la visa presidenta, que yo no consideraba que fuera bueno que estén reproduciendo todo el tiempo la imagen, porque tal vez lo que hacía era envalentonar a una persona que fuera agresiva, a que realmente cometiera este hecho, porque estamos pasando de 24-7 la imagen de un hombre que estaba apuntando contra la cabeza. Activar más violencia. Exactamente. Entonces, se puede manifestar, digamos, de manera individual, de manera grupal, siempre las personas se comportan diferente, lo hemos hablado. Entonces, en las redes sociales nos manejamos más en masa. Y nuestros pensamientos, sobre todo en la adolescencia, se va formando a través del grupo. Es mucho más peligroso. Y por ahí a veces ciertos comportamientos que no tendríamos a nivel individual se ven como alentados por la masa y puede haber una extrapolarización de, bueno, me siento alentado por la masa que me está diciendo que haga esto y después empiezo a manifestarme más violento o de manera irónica o tener chistes o respuestas irónicas porque tal vez a cierta población le gusta que sea así en las redes sociales. Entonces, lo extrapolarizo en lo que soy en mi vida personal y eso puede traer muchos problemas. ¿Cuál es el primer paso para reconocer los errores? Darse cuenta. En primer lugar, darse cuenta que es difícil. Muchas personas te lo pueden hacer notar. Obvio que uno no lo va a querer notar. Tiene que haber un insight, es decir, tiene que la persona realmente darse cuenta. Por ahí llega un momento que uno dice, che, si tengo el mismo problema con una, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis personas, ¿y son los otros el problema o estoy empezando a hacer yo? Porque realmente, o sea, si sos una persona que vivís en conflicto constante, realmente hay algo que está mal. Entonces está bueno en primer lugar preguntárselo. Una vez que uno ya se lo empezó a preguntar, ahí ya hay un clic, hay una toma de conciencia y ahí ya abrimos el primer paso como para tratar de modificarlo. Y bueno, obviamente después que puedan acudir a algún profesional o que puedan empezar a ver qué herramientas, si es que no pueden asistir a algún profesional, de qué herramientas se pueden valer para que empiece a haber un cambio que no es sencillo, tiene un montón de subida, bajada, retrocesos, pero que es el primer paso para poder empezar a cambiar. Porque realmente necesitamos una sociedad que sea más solidaria, que esté más unida y que realmente dejemos de echar afuera nuestros problemas y empezamos a hacernos cargo de lo que nos corresponde. Hay un montón de situaciones que está para nosotros, la realidad económica, la realidad social, pero también tenemos que ver qué es lo que puedo hacer yo desde el lugar en el que estoy, porque no puedo estar todo el tiempo culpando al gobierno, a la economía, a la inflación, al dólar. Bueno, eso yo me voy a levantar y la realidad es que no va a cambiar. Bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para sobrellevarlo de otra manera? Porque quejándome para afuera, digamos, no va a ser que mañana me levante y el dólar bajó, voy al súper, en la góndola está todo más barato, pero qué puedo hacer yo para aprender a sobrellevarlo de otra manera, ¿no? Carla, gracias. Como siempre, clarísima. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la semana que viene.